Hola de nuevo gente, tuve algunos problemas, y dejaré en claro las personas que está destrozando mi autoestima, hoy vengo a contarles como compro el grupo y como sucedió, bueno como ven en la imagen no tengo ningún pet, no tengo nada, bueno yo compro el nuevo dragon que cuesta 800 robux, y en dinero real es mucha plata, ahí todo bien, quería regalar robux a familia, que son ustedes, me cree un grupo y quería meter fondo no, y lamentablemente no podía, necesitaba premium, para eso aquí les dejo el video donde lo dije, y como sabía que Tocino tenía grupo y camisa para vender. Decir algo, es que me creó un grupo en mi cuenta oficial, o sea un ICO VTE, y yo pensaba que iba a ganar robux para así regalarles, pero no, no, lamentablemente necesitas premium para eso, y bueno como les decían, necesitas premium para eso, y lamentablemente yo no tengo premium, y no sé como, como este, comprar eso, solo lamentablemente cuando shop, donde yo recargo mis robux, no puede, no, o sea no, no tiene ese, esas ventas para comprar premium, pero bueno así es no. Dije haré un intercambio, le daré mi dragón por su grupo y el acepto, le dije ponme como propietario, me puso como propietario, acepto le di mi dragón, ojo no se puede cambiar de nombre de un grupo, no se puede ok, acepto y nada me fue y al día siguiente, me uní a el y le dije oye en prestarme tu dragón para grabar un video, el dijo no que lo hice cambio por el gudo, fue su problema, bueno le a ok. Y eso es todo, después vino con el lío que me robaste, y eso es mentira y el lo sabe, espero que se aclare me despido bye.